La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Aclaremos que oscurece, dejémonos ya estupideces, llevamos peleando a par de meses y a yo te le he dicho tantas veces. Trato de empezar una conversación Pero no me das ni un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y lo quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso, mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trabo el mundo Desnuda, ¿de dónde salió tanta malda y tanta riscura? Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me usas Más que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en novela Y cuando hablo con otro te me quejas Pero tú solito eres quien me aleja Tú no mides tus palabras si me hieres Y si me dejas si te vas es porque quieres Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso, mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trabo el mundo Desnuda, ¿de dónde salió tanta malda y tanta riscura? Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me usas Antes me llenaba la casa de rosas Y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte Y ahora ni compras la cuchilla pa' afeitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero ofender Ponte tu parte mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos Yo nunca te quiero ofender Ponte tu parte mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos Oh, it's a beautiful world It's a beautiful life Alright Oh, it's a beautiful world It's a beautiful life Make your moves and make love till the sun shine It's a beautiful world It's a beautiful life Make your moves and make love till the sun shine Get your ladies goin' crazy Put your hands in the air We can party, get retarded Actin' like we don't care All my fellas poppin' bottles Put your drinks in the sky Classes high, feel the vibe It's a beautiful life Never stay lonely It could be forever Be yourself, go live your life Let's go, let's go, come on, come on Don't you feel lonely We can stay together We could spend a wonderful time Oh, it's a beautiful world It's a beautiful world Make your moves and make love till the sun shine It's a beautiful world It's a beautiful world Make your moves and make love till the sun shine Watch out this Let's go Ayo, Sasha, turn the music up Let's get this club jumpin' It's the anthem time Let's get up, put your hands up and pump it If you came to have a party Get it started tonight Feelin' right, gettin' hyped Cause with Big Ali, you look a beautiful life Never stay lonely It could be forever Be yourself, go live your life Live your life, live your life Don't you feel lonely We can stay together We could spend a wonderful time Oh, it's a beautiful world It's a beautiful world Make your move and make love till the sun shine It's a beautiful world It's a beautiful world Make your move and make love till the sun shine You don't have to worry Like you did before I will tell you the truth All you need is my love and my things to adore Till your eyes and spirit Let's you to see All the beautiful places And things that I've made just for you and for me Go, 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 go I need to see your hands and ears right now Here we go Here we go ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!